El término orgánico, bio, no es sinónimo de saludable. Simplemente se utilizan unas técnicas a la hora de producir esos alimentos, pero no quiere decir que un alimento que sea bio sea saludable de por sí. Estamos en Marcalain, un pueblecito cerca de Pamplona. Este es el pueblo donde yo nací y aquí es donde venía yo a correr cuando era pequeñita y donde hemos vivido hasta que nos fuimos a Pamplona cuando nuestro padre compró el hotel. Recuerdo que no teníamos más que una cocina de carbón, que eran muchas horas de esfuerzo, de sacrificio. Subir poco a poco aprendiendo de todas las personas que saben más que yo, porque claro, con 16 años sabes lo justito. Ya me gustaba esa cocina de raíz, la que me enseñó mi madre, con esos sabores de aquí de Navarra, de las verduras que tenemos tan estupendas, unos toques de vanguardia, pero sin perder esa raíz y eso que lo has visto desde pequeño. Normalmente yo trabajo con producto de cada temporada, que es lo que está rico en ese momento, y todo producto de cercanía, de las huertas cercanas. Aquí en Navarra tenemos la gran suerte de vivir en una zona geográfica donde tenemos mucho producto y muy rico. Normalmente me gusta que mis proveedores sean gente llana, gente del campo. Yo sé lo que es el campo y lo que se sufre y con qué pasión trabajan. Perón es una persona que ha salido de la nada, como hemos salido nosotros, que ha subido peldaños poquito a poco y es una persona que lo vive, que con sus 74 años está desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y eso para mí no tiene nombre. Yo, en primer lugar, como he sido de las familias más pobres de este santo pueblo, pensé que en vez de hacer una fábrica como las que yo había trabajado, pues dije, es mejor comprar las tierras, hacerlas producir, el producto me lo traigo a mi casa y puedo dar un mejor servicio porque es mío. Algunos de los dos a mí me decían que era un loco, que no iba a coger nada. Bueno, pues ahí están los hechos. Tenemos que ser conscientes de los fertilizantes que se utilizan en origen. En muchos casos la agricultura muy intensiva favorece la acumulación, por ejemplo, de nitrógeno y en concreto en las verduras de hoja verde, como las acelgas o las espinacas. Y llega a tener esa concentración tan alta que se desaconseja su consumo para niños pequeños. Toda la peladura, como nosotros lo hacemos a mano, pues se recoge todo y lo subimos a las ovejas. Las ovejas las tenemos para hacer el compost, porque si íbamos a vivir de las ovejas estaríamos arruinados. Es muy importante conocer nuestro entorno a la hora de comprar la verdura, de dónde viene, que si no tiene unos adictivos que son totalmente artificiales, sino un compost bueno hecho por el mismo labrador, es que es lo rico, que es lo que hacían la gente de antes. Esto nos lleva al debate o a la controversia entre la agricultura convencional, que utiliza muy bien el espacio, y la agricultura ecológica, que necesita más espacio, pero utiliza mejor los recursos naturales. Indudablemente la agricultura más sensata es la que toma lo mejor de ambos mundos, y tenemos que favorecer entre todos una agricultura ecológica en sentido amplio. De hecho, España es el principal país en Europa en cuanto a superficie de agricultura ecológica, y está en quinto lugar mundial. Yo creo que ahora estamos en un momento de cocina saludable, de producto de cercanía, de tener muy poca cocción en las verduras. Cuando yo comencé en la cocina, todo el mundo en aquella época hacía la crema igual durante tres cuartos de hora, una hora hirviendo, cuando una crema en 15 o 20 minutos la tenemos. Debemos intentar incluir todo tipo de verduras en nuestra alimentación. Cuanto más colores estén presentes en nuestro plato, quiere decir que más nutrientes diferentes tenemos. En concreto, el espárrago blanco está muy valorado, porque hay un dicho que se dice, los de abril para mí, los de mayo para el amo, y los de junio para ninguno. Porque dura solamente abril, mayo y junio. Y si queremos comer espárragos durante el año, los tenemos que comer de lata. Podemos encontrar verduras en conserva que se mantienen durante un largo tiempo y que no pierden esas propiedades nutricionales. A la hora de comprar el espárrago, primero fijarse en el corte. El corte no tiene que estar muy oxidado. Si está muy oxidado, es que lleva días ya en cámaras. Es importante elegir aquellas que sean de cercanía y, por supuesto, de temporada. Son las que van a tener unos valores nutricionales mejores y, al mismo tiempo, van a tener unos precios más ajustados al ser de temporada. La cocina es más sencilla de lo que parece, porque hacer un plato saludable no cuesta nada.